¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y en esta ocasión estaremos hablando sobre Duki. Así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. ¡Ahora sí, iniciamos! Recientemente Duki subió unas historias a su Instagram donde se le miraba muy molesto. Y la simple razón por la cual estaba molesto es porque en una tienda no le habían dejado comprarse una Playstation. El motivo por el cual no le dejaban comprarse la Playstation es porque Duki tiene la cara tatuada y por esa simple razón pensaron que era un delincuente y que se había robado la tarjeta de algún lugar. A continuación les muestro las historias que Duki subió a su Instagram. Declaración jurada de que la reconcha de tu madre no me puede comprar una Playstation 4, a Fip chupame la pija. Me rompo el orto laburando, salgo todos los fines de semana a tocar por todos lados, con todo mi equipo. Los chorros de la Fip me sacan todo con los impuestos de mierda. Me viven cogiendo y encima tengo que hacer una declaración jurada para comprarme una Playstation del orto porque estoy aburrido en casa, chupame la cabeza de la chota, qué país de mierda. Después de esto Duki subió una historia nuevamente donde por fin se había comprado la Playstation pero lo hizo de una manera burlona, ya que simulaba un robo de esta misma. Corre Faku, corre Faku, corre Faku, conseguimos otro play guacho, nos robamos la play de la orilla, corre guacho. La verdad yo quiero saber su opinión de ustedes, díganme aquí en los comentarios. ¿Creen que está bien que juzguen a las personas antes de conocerla o creen que está mal? Obviamente sé que me van a contestar que está mal, pero bueno, cada quien piensa mucho muy diferente, cada quien tiene su postura y bueno, de mi parte esto sería todo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.